La rentabilidad hoy, teniendo en cuenta que el productor para la fina compró los fertilizantes entre, digamos, diciembre del año pasado y marzo-abril de este año, donde todavía no habíamos visto esa explosión en los precios de los fertilizantes, con lo cual, de alguna manera, las relaciones insumo-producto y el margen bruto quedan, digamos, en niveles muy atractivos. El gran desafío para mí va a ser la campaña 22-23, hoy estaba armando un poco la presentación que tengo con las empresas que asesoro, hoy, es en un contexto de petróleo alto y, por otro lado, lo cual ha impulsado el precio de los fertilizantes alto, es qué va a pasar para la campaña 22-23, porque si mirás estas relaciones insumo-productos, la verdad que son totalmente altas en lo histórico y te genera que tu rentabilidad vas a necesitar un precio de los commodities muy alto del año que viene para poder defender el número. Entonces, creo que va a ser un gran desafío la campaña 22-23. Entonces, personalmente, creo que los fertilizantes tienen que bajar a estos precios, digamos, estamos en máximos históricos. No es sustentable, no solamente la producción argentina, sino a nivel mundial, y está pasando en Estados Unidos, que se está hablando de un área de maríz que va a ser menor y va a incrementar la de soja porque necesita más fertilizantes. Entonces, digamos, bueno, me fui un poco de tema, pero digo, en lo que es esta campaña, los margen bruto son muy buenos para la 21-22. El gran desafío creo que va a ser la 22-23, tanto para trigo, cebada y el resto de los cultivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!